¡Hola! ¿Cómo están muchachos? Me han adaptado con Ujeras, sé que nadie le importa, pero espero que estén teniendo un excelente día. Battlefield 5 y los cambios, es que esto es un constante cambio, ¿no? Un día dicen una cosa, otro día dicen otra. Y es que ustedes recordarán que en la primera alfa cerrada teníamos un TTK, después pasamos a la segunda versión, teníamos otro. En el cual mucha gente decía que está mal, que quieren que regrese a donde estaba al principio, es decir, al TTK de la primera alfa. Y así fue, ¿no? Después vino la beta, ¿y qué es lo que hicieron? Tener un tiempo para matar a un enemigo como estaba en la primera versión. Hasta ahí, pues, digamos que le dieron ese gusto a los que querían que regrese el TTK de lo que fue la primera versión del alfa cerrada. Ahora resulta, resulta que para el juego final esto va a cambiar nuevamente, en donde van a hacer un reajuste de las armas automáticas. Por ejemplo, van a cambiar a la STG, por eso yo decía que es algo innecesario hacer una guía de armas y traerlo aquí al canal. Porque tarde o temprano van a cambiar, y así será. Esto no es un invento mío, esto está posteado en la página web de Battlefield. Entonces, la verdad es que no sé hasta qué punto piensan modificar este aspecto, pero espero que hagan bien las cosas. Para mí, tal como estaba en la beta, estaba excelente, para mí va muy bien. Pero si lo llegan a cambiar, seguramente tocará adaptarse, ¿no? Me adaptaré completamente. Pero como no soy el único que está jugando Battlefield, pues vamos a ver si salta a la comunidad y otra vez empieza a decir que quieren otro cambio del TTK. No sé si es que pase eso. Entonces, esto es un quiero y no quiero. Como digo, en mi opinión, estaba bien como estaba en la beta, con ciertas excepciones, en el cual hablaba de las mejoras que tocaba realizar dentro del juego. Como por ejemplo, un cambio obligatorio era ese árbol de habilidades, ese árbol de mejoras. Pero bueno, vamos a ver en qué termina todo esto. Y a propósito, otro de los cambios es el tiempo que debes esperar cuando te acaban de matar. Si bien es cierto, hay muchos juegos que, por ejemplo, ahora mismo que ando en Warface, el tiempo que debo esperar es mínimo. Tres, cuatro segundos y ya estoy de vuelta al matadero, ¿no? Pero en Battlefield, eso pues no tiene tal. Eso realmente hay que esperar entre siete a ocho segundos y ahí sí, pues Battlefield te doy la razón. Eso definitivamente tiene que cambiar. Y vamos a ver cuánto es el tiempo que hay que esperar dentro de este cambio que piensan hacer. Así que por ese lado, me parece un cambio acertado. El día de hoy estaba previsto que lancen más información con detalles y toda la cosa de todos los cambios. Pero bueno, lo acaban de pasar para el día de mañana. Entonces, el día de mañana vamos a estar atentos para ver qué información nos tienen. Así que pilas, mi gente, mañana se nos viene más info. Como siempre, ya saben que estaré subiendo aquí al canal. Por mi parte, eso es todo. No te olvides de reventar ese like. Si eres nuevo por aquí, suscríbete al canal. Y nos vemos en la próxima con más Battlefield. Chao, chao.